Buenas Agustín. Hola buenas, ¿qué tal? Bueno Agustín, como sabes, en estos días vamos a celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Este año el lema es Podemos Aprender, Podemos Trabajar. ¿Qué te parece este lema? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues la verdad es que es un lema muy interesante porque la propuesta que hay es una propuesta para todos, para las personas con TEA y las personas que no tienen TEA. Por lo tanto, creo que es un lema que nos agrupa a todos y que nos plantea la disyuntiva de que este mundo es un continuo aprendizaje y en este mundo podemos participar y podemos trabajar todos. La clave serán los apoyos que seamos capaces de facilitar a las personas con TEA para que realmente ellos también puedan llevar a cabo esa tarea. Bueno, pues ahora te quiero preguntar sobre plantea. ¿Planteas un proyecto nuevo que ha puesto en marcha Plena Inclusión? ¿Nos puedes decir en qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, quizás igual merece la pena hacer una pequeña pincelada de por qué hemos llegado aquí. Hace unos cuantos años en Plena Inclusión estábamos preocupados por los apoyos que se facilitaban en las entidades, en las más de 900 entidades, a las personas con TEA, con Trastorno de Aspecto del Autismo. Personas que estaban en diferentes servicios y que en estos servicios en parte se desconocían lo que llamamos la cultura del autismo, la cultura de las personas con TEA. Se desconocían las dificultades que presentaban en su comprensión social y las dificultades que tenían en su comunicación dentro de lo que era el entorno. De esta reflexión orientada a facilitar apoyos a las entidades sale la propuesta de ofrecer a las entidades herramientas que permitan adaptar los apoyos a este colectivo de personas que cada vez por otro lado es más relevante en las entidades que en este momento están en el entorno de Plena Inclusión. Y así se plantea diseñar un plan de apoyos que llamamos Plantea con el fin de dar a conocer a las entidades del mundo y el mundo de la cultura de las personas con TEA y facilitar miradas que apoyen a la transformación de estas entidades. Y sobre todo orientados a los apoyos hacia las personas, hacia ese modelo comprensivo de las personas y que las entidades también tengan en cuenta que las personas con TEA tienen una forma de entender y de relacionarse diferentes y a veces en las entidades pues nos olvidamos de estos colectivos, ¿no? O no somos capaces de generar apoyos que estén basados en las necesidades de estas personas. Y también, hombre, sin olvidarnos de la importancia de las familias, ¿no? De tal forma de que en la medida que seamos capaces de mejorar esos apoyos y adaptarlos a las necesidades de las personas con TEA, su nivel de participación y su nivel de inclusión pues va a ser mayor. ¿Cuántas entidades están actualmente participando en este proyecto y qué resultados espera alcanzar? Bueno, es una experiencia piloto que yo creo que está siendo apasionante. No se trata simplemente de dar información de cómo son las personas con TEA a las entidades o a los profesionales que gestionan los apoyos, sino se trata también de ayudar a adaptar y a transformar las organizaciones para que puedan dar respuesta pues a colectivos de personas, en este momento son las personas con TEA, que tienen una forma de relacionarse y una manera de entender la vida pues diferente, ¿no? Y desde esa perspectiva se ha planteado el plantear con dos líneas de trabajo. Una orientada al conocimiento que significa tener TEA y que está orientada a incorporar a las entidades de herramientas que den respuestas a las personas con TEA, ¿no? Que también evidentemente van a suponer una mejora para el resto de las personas que están en las entidades de plena, ¿no? Pero que vayan comprendiendo esa manera de entender el entorno, la sociedad, que es un aspecto clave en las personas con TEA, ¿no? Y por otro lado también va a ser un aprendizaje para todo este proceso, ¿no? Por eso esta experiencia piloto pues se va a trabajar con tres entidades en la cual esperamos pues que tenga, que sea una buena oportunidad para orientar los apoyos y transformar las entidades para dar respuesta a este colectivo que cada vez está más presente en plena, ¿no? Y que a veces desde el conocimiento se puede interpretar a las personas con TEA como personas con grandes problemas de comportamiento o con dificultades cuando en realidad en la medida que establecemos apoyos pues vamos a ser, vamos a generar un marco más amable con la manera de entender que tienen las personas con TEA, ¿no? Solemos decir que las personas con TEA no son personas deficientes sino son personas diferentes y tenemos que facilitar a las entidades pues maneras de entender esta forma de comprensión social que tienen las personas con TEA y de relacionarse. ¿Por qué consideras que es un proyecto estratégico para plena inclusión? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones en este sentido. Por un lado porque realmente cada vez hay más personas con TEA dentro de lo que es el mundo de plena inclusión y entonces plena inclusión tiene ese compromiso con las personas y este es un proceso muy orientado a facilitar esos apoyos y esos modelos comprensivos, ¿no? Por otro lado porque es un colectivo que muchas veces debido a su discapacidad intelectual no hay que olvidarnos que aproximadamente las tres cuartas partes de las personas con TEA presentan discapacidad intelectual pues pasa desapercibido dentro de lo que son los servicios su trastorno de aspecto de autismo y se les identifica y se les atiende o se les da respuesta a sus apoyos en base a esa discapacidad intelectual. Por lo tanto es un colectivo importante que tenemos en las organizaciones y que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Por otro lado también encaja como en este momento con la estrategia de plena inclusión de un mayor compromiso de plena con las personas y con las diferentes personas que están, que forman parte de plena, ¿no? También diría que supone una oportunidad de reflexión y mejora para las entidades en su prestación de los apoyos, ¿no? Y por otro lado también creo que desde plena estamos diseñando nuevas formas de trabajar y este proyecto de plantea que está enmarcado dentro de Todos Somos Todos es un buen ejemplo de ello. Muchas gracias Agustín.